Aleluya Tus hijos regresan a casa Se escribe una historia de gracia Tú eres grande Señor Y es tiempo de celebrar Hay jubilación y gracia Hay libertad en tu casa Ceredación y alegría Pues hoy es un nuevo día Hay jubilación Este es el sonido de fiesta No hay más lament o tristeza Demuelve a vida Alumbres mis días Es tiempo de celebrar Tus hijos regresan a casa Se escribe una historia de gracia No somos esclavos Mas hijos amados Es tiempo de celebrar Díselo Hay jubilación y gracia Hay libertad en tu casa Ceredación y alegría Pues hoy es un nuevo día Pues hoy es un nuevo día Hay jubilación y alegría Y ven, 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 ven Alguna hay lugar Ven, 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 díselo Déjate amar Ven, 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 ven Este es tu lugar Es tiempo de celebrar Ven, ven, ven Aún hay lugar Ven, ven, ven Y déjate amar Ven, ven, ven Este es tu lugar Es tiempo de celebrar Hay jubilación y alegría Hay jubilación y danza Hay libertad en tu casa Celebración y alegría Celebración y alegría Pues hoy es un nuevo día Y hay jubilación y alegría Y no hay libertad Y no hay libertad Y no hay libertad Tú eres grande Señor Hay jubilación Aleluya Tú eres grande Señor Tú eres digno Señor Aleluya Aleluya Escucha, escucha En la casa de mi Padre Hay espacio para ti Y para mí Díselo a tu vecino Hay espacio en el lugar del Señor Díselo En la casa de mi Padre Hay espacio para ti Y para mí 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 Amén. Porque en la casa de mi padre hay espacio para ti y para mí. Dicenlo a tus vecinos, aleluya. En la casa de mi padre hay espacio para ti. No me importa cómo tú estás viviendo, no me importa tu situación, hay espacio por gracia, hay espacio por salvación. En la casa de mi padre hay espacio para ti y para mí. Dicenlo a tus vecinos, aleluya. Porque uno no sabe lo que ellos necesitan en este momento. En la casa de mi padre hay espacio para ti y para mí. Aleluya. Ay, aleluya. y lo en la casa de mi padre hay espacio para ti. Dicenlo a tus hermanos, Amén.